¡Hola amigos! ¡Acá los Caligaris! Queremos desearles mucha felicidad en esta noche buena, que la pasen con mucho amor, felicidad en familia, con mucha música y a brindar. En esta época que todos dicen buenos deseos, bueno, queremos dejarles nuestros buenos deseos, nuestra buena onda a todos los amigos de las redes sociales nuevas. ¡Bendiciones para todos y... ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh!